La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy sábado 3 de agosto. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Vamos a orar por los enfermos físicos y espiritual, por la paz y el amor en nuestra familia, por los desempleados, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosa y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos, Papo Heredia, Reinaldo Marte, Julio de la Cruz. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Juan Martín Hernández de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, del Residencial Santo Domingo en Herrera. Muchas felicidades por sus fiestas patronales que culminan mañana. Gracias por aceptar nuestra invitación. También oramos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pies y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. He unido en este día, hermano, para celebrar la Eucaristía, Dios que nos llama día a día a convertirnos, a hacer su voluntad en medio de este mundo. Con un corazón quebrantado y humillado, reconozcamos ante Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Amén. 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 Instruido y guiado por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico El Señor habló a Moisés en el monte Sinai Haz el cómputo de siete semanas de años Siete veces siete De modo que las siete semanas de año Sumarán cuarenta y nueve años El día diez del séptimo mes Harás oír el son de la trompeta El día de la expiación Harás resonar la trompeta por toda nuestra tierra Declararás santo el año cincuenta Y promulgarás por el país Liberación para todos sus habitantes Será para nosotros un jubileo Cada uno recobrará su propiedad Y retornará a su familia El año cincuenta será para nosotros Año jubilar No sembrarás ni cegarás los rebotes Ni vendimiarás las cepas no cultivadas Porque es el año jubilar Que será sagrado para nosotros Comerás lo que den nuestros campos por sí mismo En este año jubilar Cada uno recobrará su propiedad Si vendes o compras algo a tu prójimo Que nadie perjudique a su hermano Lo que compres a tu prójimo Se tasará según el número de años transcurridos Después del jubileo Él te lo cobrará Según el número de cosechas restantes Cuantos más años falten Más alto será el precio Cuantos menos Tanto menor será el precio Porque lo que él te vende Es el número de cosechas Que nadie perjudique a su prójimo Y teme a Dios Porque yo soy el Señor nuestro Dios Palabra de Dios Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios tenga piedad y nos bendiga Ilumine sus rostros sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque rige el mundo con justicia Y gobierna las naciones de la tierra Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman todos los confines de la tierra Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Aleluya Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el detrás de Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos. Ese es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso la fuerza milagrosa actúa en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. Por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Como Juan le decía que no le era lícito vivir con ella, quería mandarlo a matar. Pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella instigada por su madre le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que le dieran, que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así, mis queridos hermanos, no tengan miedo. La palabra, recuerdo, es una palabra de la Escritura, pero el Papa San Juan Pablo II, en este encuentro con los jóvenes en el año 2000, decía esto. A ustedes jóvenes les digo, no tengan miedo. Por eso, mis queridos hermanos, el cristiano no tiene miedo. Juan predicaba la verdad y por predicar la verdad, lo llevaron a la muerte. Por eso, ante el mundo que nos rodea, no hay que tener miedo ante las cosas que pasan. Nosotros estamos para ser sentinelas. Como dice el profeta, los sentinelas de Dios siempre están vigilantes y nos van a odiar. Esa es la paga nuestra. Nos van a odiar, nos van a calumniar, hablarán mal de nosotros y al final van a pedir hasta la cabeza nuestra. Pero qué pasa, que cuando pidan eso de nosotros, ese día hay que estar alegre. Por eso, Juan no se defiende. Y esta mujer herodía, que era una perversa, dice la palabra, que odiaba a Juan porque vivía con su hermano, que era esposa de Filipo, pero vivía con su hermano. Es un pecado aberrante. Y ella, para ella, era normal. Y un día, dice que su hija danzó y le gustó a Herodes y a todos sus convidados. Dios, pide la cabeza de Juan, por ti y por mí pedirán nuestra cabeza también. El mundo la pedirá, para qué hermano, para que nosotros, como siervo sufriente, no defendernos. Y cuál es el al final la paga nuestra, la vida eterna, que no la da este mundo. La vida eterna que la da Dios. Y al final, entrar triunfante en esta Jerusalén celestial. Pidámosle, Señor, este sábado, que nos dé esta impronta de hijos. Esta impronta de Dios, que es su Hijo Jesucristo, para hacer siempre su voluntad. Que así sea. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a Él. Que la mesa reúna ilusiones y detalles de un mismo vivir. El sabor del encuentro y la fiesta, crecerán como masa de pan. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a Él. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio, para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santidad. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúe eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y no conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, estoy necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles te alaban, alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 santifique tus dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad, comer todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado sea tu siempre, Señor, gloria de la alianza. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, fe en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osorio Acosta, sobispos auxiliares, Jesús, Benito y Faustino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Altagracia de la Mercedes, su esposo San José, los apóstoles Santo Domingo de Guzmán, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y Él es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el reino, tu Dios es el reino, y tu Dios es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, os dejo mi paz, os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad. Tú que hives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, como hijos e hijas de Dios, compartimos un saludo de paz. Hazme tu Señor, instrumento de tu paz. Hazme tu Señor, instrumento de tu paz. Desapa, Señor, que tú solo puedes dar. Desapa, Señor, que tú solo puedes dar. Quiero dar amor, quiero dar fraternidad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. hermanos, hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no se grita de la que nos casan, pero una palabra, una palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden, para la vida eterna. Amén. 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 Nada me podrá separar, del amor que Jesús ha puesto, en mi corazón, no hay nada que me pueda impedir, recibir el gozo que Él ha puesto en mí. nada me podrá separar, del amor que Jesús ha puesto en mi corazón, no hay nada que me pueda impedir, recibir el gozo que Él ha puesto en mí. Porque yo he sido comprado por la sangre de Jesús, y mi vida tiene el precio de la cruz, porque yo he sido comprado por la sangre de Jesús, y mi vida tiene el precio de su cruz. Hemos recibido Señor, el santo sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que Él mismo nos entregó con amor indefable, sea provechoso para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitar a la gente para esta noche a las 7, allá en la parroquia Santo Domingo, vamos a tener la celebración ya para culminar, aunque en sí es mañana que termina, pero vamos Señor, el vicario de nuestra vicaría, el Pico Paro Oeste, Monseñor Faustino Burgo, así que todo el que quiera participar, allá en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, está invitado. También hay unos jóvenes aquí del ministerio, Chadi, Chadi, si son de allá de Alcarrizo, toda esa parte de por ahí, de Santo Domingo Oeste también. Yo trabajo un poquito también con lo que es, como Monseñor, con la zona de Alcipreste, de la zona de Herrera, Mano Guayabo, nada ahí, dando la vida día a día, en medio de la persecución del mundo, de tantas cosas, el cristiano está para estar en la cruz día a día. Así que jóvenes, adelante. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y le acompañen siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41. y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa.